Arriba Trabajen libre, los circulares solamente De la rodilla a la cabeza Circulares solamente De la rodilla a la cabeza Despacio Eso, bien, bien Cuando se tira es bloqueada ¿Vale? ¿Las dos también? Si Despacio Otro 15 La guardia arriba No bajes la guardia cuando tiras con la otra Despacio, despacio Vamos Despacio Paz Más ¿Vale? Si Quien Se Quien Quien ¡Gracias!